Es que me haces mal, ya no tendrás a salvar No te lo aguanta cariño, no mires hacia atrás Que tus besos vacíos no quiero recordar Es que me haces mal, ya no podrás salvar No te lo aguanta cariño, no mires hacia atrás Que tus besos vacíos no quiero recordar Y estoy cansado, no puedo oír más tus pretextos Me entregas una mentira por cada uno de tus besos Lo siento, ya no puedo más con esto Quería un principio solo, no al villano de este cuento Intento no pensar más en tu cara Ya no despertaré por las mañanas en tu cama Cariño por favor, déjanos la más Te recuerdo que aquí, yo soy la dama No, ya no podrás convencerme Ya hice mis maletas, no te atreces de tenerme Quizás, nos volvamos a encontrar Me llevo mi sonrisa para que pueda sanar Lo normal, es que sigas con tu vida Compra una mascota, ya no hagas planes con la mía Este tren se toma por la sofía Subiré en este vagón para no decir que te amo todo el día Es que me haces mal Ya no podrás salvar No te lo aguanta cariño No mires hacia atrás que tus besos vacíos No quiero recordar Ya tengo tiempo sintiendo que neta no me quieres Y ahora sales con tus cosas que traigo otras mujeres Yo siempre cumplo con mis deberes Pero no estoy contento con las cosas que siempre suceden Si quieres, te voy a dar un consejo No gastes tanto tiempo enfocándote en mis defectos Ya sé que no soy perfecto Yo miro bien mi reflejo en el espejo Pero lo juro por Dios que no soy pendejo Yo sí te tengo respeto Pero no puedo soportar que cada vez que me miras Te fijas en mi celular ¿Y qué crees que vas a encontrar? ¿A poco crees que soy como el otro? Ya no más falta que tires todas mis fotos Mi corazón está roto Y ya no puedo soportarlo Y tampoco el tuyo quiero lastimarlo Si quieres, pues ya estuvo Yo ya me voy para otro rumbo A ver si Dios nos junta un día en otro mundo Es que me haces mal Ya no podrás salvar No te lo aguento, cariño No mires hacia atrás Que tus besos vacíos no quiero recordar Es que me haces mal Ya no podrás salvar No te lo aguento, cariño No mires hacia atrás Que tus besos vacíos no quiero recordar Creo que ya no funcionó esto, ¿verdad? No te lo aguento, te lo aguento, cariño Y nos vemos a la otra Quizás nunca Le dicen el pito cantinflas Hollywood el sucio cada noche se la rifa Soy de califas con mota en las pipas Me dice el doctor traigo lombrices en las tripas Me dice Pildy Hollywood estás enfermo Ojos abiertos cuando duermo Te traigo estas barras que exploten en tu cara Cuando yo saco mi cuaderno